Ay, Dios mío, mira, eso me está recordando a los Juegos de Atenas, 1996, Dios mío, qué olimpiada. Esa joven, si va a unos Juegos Olímpicos, ella le daría un premio, sí, porque ella se ve bien, físicamente ella está bien. Mira cómo ella supera esas, ay, ay, Dios, mierda, yo que estoy aquí en un Walmart trabajando y no puedo hablar bien, pero mira esto, ay, sí, mi amor, ay, 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 Dios, ay, pero ese bambú si es bueno, ay, Dios mío, ay, sí, ay, lleve la patena, ay, Dios mío, sí, que ella prenda la, mira la otra. Mira, no, no, por ahí no hay mujeres feas, ¿y qué es lo que pasa? No, no, pero por mi casa tú te tapas una piedra y salen todas esas mujeres feas, mira, ay, Dios.